Siete equipos han cumplido con los 500 minutos de edad limitada en el torneo Apertura 2016 de la Liga Nacional. El campeón nacional deportivo Xuchitepeque cuenta con la mayor cantidad de minutos y también con los jugadores utilizados. Los venados acumulan 2.195 minutos con 9 jugadores. Municipal es el siguiente con 1.326 minutos con 3 futbolistas. Carcha es tercero con 1.101 minutos en 2 jugadores. Marquense lleva 8.078 minutos. Antigua GFC con 820 minutos con 3 futbolistas. Los cremas de comunicaciones con 3 jugadores cuentan ya con 637 minutos, mientras que el deportivo Petapa con 547 repartidos en 5 jugadores. Los cinco equipos que tienen nueve jornadas por completar los 500 minutos son Cobán Imperial que hasta el momento tiene 237 minutos con 2 jugadores. Deportivo Malacateco que registra 193 minutos en 3 futbolistas. Guastatoya con 170 minutos, pero más preocupante los casos de Deportivo Mictlán y Xelajú Mario Camposeco que registran 96 y 90 minutos respectivamente en el actual torneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!